¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Ring of Pain, una de esas series que duran en este canal, porque sigo muy viciado a este juego, porque es maravilloso. Y me habéis comentado ciertas cosas, que fue lo último que me comentó alguien sobre una corona, hay un evento en el que coges una corona y la corona al pegarla no sé quién se convierte en una rana, la rana la toca si se lleva la corona, no entendí bien el comentario, ¿vale? Perdona, o sea, me lo comentaste y te dije que buscaría información, pero ya no me acuerdo, y no lo entendí del todo. Si te refieres a la corona que te deja el de... el boss que está donde los camaradas, creo, que tú le matas y te suelta una corona que no tiene muchos atributos, vale, yo he llegado hasta ahí, he cogido la corona, pero no sé muy bien qué más hay que hacer. Y... no sé cómo mirar todos estos secretos o estos bosses secretos, no sé dónde mirarlos, supongo que, a ver, buscando un poquito en YouTube seguramente los encuentre. Pero la verdad que me haría... me haría falta que alguien me dijese exactamente todos los secretos o los bosses secretos, cómo encontrarlos y derrotarlos, para ir haciéndolos poco a poco, ¿vale? Porque la verdad que no tengo ni puta idea. Pero, en fin, que... vamos a continuar, ¿vale? Otra ropa intermedio, nos queda la luz con la vela doble, nos queda con la piedra siniestra todo lo intermedio y con el farolillo todo lo intermedio. Vale, pues sacamos esta, ¿no? Y nos quitamos ya esto de encima. ¿Con qué objeto podemos empezar? Podríamos empezar con la cuchara de bronce, pero sería imposible, tío. Nah, vamos a buscar otra cosa. Podemos buscar el hacha, que es uno de los mejores ítems para comenzar igual que esto. Vale, la ropa interior del caos es un gran ítem, por si encontramos una... un pozo de los deseos. Es igual que la careta que te da lucidez. La careta de la lucidez, que debe estar por aquí, es esta, ¿no? Ah, no, velocidad que otorga. No había una careta que hacía lo mismo, pero con lucidez. Bueno, en fin, da igual. Vamos con esto. Siempre pienso con este objeto, dos velocidades, dos ataques, me parece una cosa bastante equilibrada. Y me parece muy bueno. Porque me ataca el primero, tío. Podría haber cogido la velocidad y no jugármela tanto, pero bueno, soy imbécil. Esto me gusta, ¿eh? ¿Se me escucha? Tengo audio. Bien. Esto también es muy bueno, ¿eh? Lo reviento. Son seis almas, pero... Vete a saber. Bueno, no hay nada mejor por ahora. Voy a seguir cogiendo velocidad. ¡Joder! Todos los objetos que tengo me quitan vida. ¿Podéis parar de quitarme vida, por favor? Me llevo esto, esto... Ataque, defensa... Un poquito de defensa, está bien. Respiro, ¿puede haber algún pergamino de stats up? ¿Verdad? Bien. ¿Qué pasa si no le hablo? O sea, ¿yo puedo venir aquí y no hablarle? ¿E irme? Supongo, ¿no? No creo que pase nada. ¡Venga, bobo! Lucidez, velocidad... Defensa, ¿no? Voy bastante... Tengo muy buenos atributos ahora mismo. Tengo muy, muy buenos atributos ahora mismo. Encrucijada. Prefiero la emboscada, básicamente, porque hay un... ¿Épico? No. Muy pronto para un épico. Pero voy bastante bien, ¿eh? Voy muy, muy fuerte. ¡Uh! Me... No sé hablar. Creo que me voy a llevar esto, básicamente, porque me va a llenar todo. De gusanitos que te dan atributos. Bueno, gusanitos y utensilios. No está mal. Para llevártelo así de inicio y llenarte todo, ¿sabes? Causa un punto de daño, ¿ves? Te da un poquito de todo. No está mal. Lo que te quita, te lo compensan los otros utensilios y ya lo sustituirás todo. No pasa nada. Me podría llevar esto. No, voy a guardar las almas que tengo. Simplemente tengo que sustituir esto porque me da menos tres a todo. Casi pulso ahí. Defensa, lucidez, defensa. Ahora lucidez. Que aquí, cementerio, caos. Cementerio. Ahí en el cementerio puede haber objetos. Vale, hay un objeto por aquí. Las tumbas no voy a cogerlas aún. Básicamente porque puede haber veneno. Y me puedo morir. Simplemente por tocar una tumba. Así que... Vale, ataque, velocidad. Voy a subir más velocidad. Almas. 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 Esa no me va a arriesgar. Esa no me va a arriesgar. Cuatro almas consecutivas. Es veneno o maldición o algo tocho. Una amalgama y el fondo, tío. ¿Puedo matarte? Sí. Va. Contigo no puedo por ahora, ¿no? Deja pasar un turno. Me llevo esto. Me lo va a llevar. Uno le ataca a salir de cada zona. Pierdo velocidad y pierdo defensa. Más cuatro de vida. Más dos de defensa. Pierdo cuatro de lucidez. Devolver daño no puedo llevarme esto. Porque cuando pase por un de estos explosivos y el tío me pega y le dice lo devuelvo, me explotan en la cara. Voy a llevar esto. Que tampoco me va a hacer mucho tilín, pero bueno. Vale. A ver. Hay un de estos que hay que matar. No huyas, bobo. Vale. Gracias. Más defensa. Bien. Lucidez está bastante bien. Más defensa. Tengo para congelar. Para, por favor. Busquemos algo mejor. Las maldiciones me curan. Porque pierdo... Ah, claro. Es que tengo que quitar defensa. Al sufrir daño devuelvo daño. ¡No! Pero bueno. Recupero muchísimos atributos. Pies de plomo. No puedo ir a por ti. Emboscada. Aquí tiene que haber un épico. 100%. Ahí está. Bien. ¡Uf! ¡Uf! Vale, espérate. Que es todo muy bueno. Petrificación a enemigos cuando sufro daño. Me parece la hostia. Otra vez esto, tío. ¡Nueve de vida! Tengo nueve de vida. O sea, cualquier hit me puedo ir al pozo, ¿eh? ¿No le one-shoteo? No, porque le meto petrificación, ¿no? Bueno, pero se mueren todos los demás. Casi. ¿Quién me va a atacar? Me va a atacar aquel. Hay que matarle. Vale, bien. Se mueren solitos. ¿No hay pociones? Mis ataques intimidan. Pero los precios reducidos es muy bueno, ¿eh? Prefiero esto. Cuesta 20, ¿eh? Los dos azules. Me los va a llevar. ¿Otra vez? Vale, no puedo cambiar más. Llamas del caos. Al morir un ser explosivo, todos se barajan, ¿vale? Pierdo la gema que utilizo y obtengo sus características, pero las características se refieren solo a los atributos, ¿no? No a la pasiva. Ay, coño, había otro épico aquí. No lo vi. Soy imbécil, chicos. Soy bastante imbécil. No lo había visto, tío. Buena suerte. ¿Por qué me quiere pegar? ¿Por qué está enfadado? Vale. Al barajar aplica dos venenos a las cartas frontales. Más daño... Pierdo más vida todavía. No puedo, tío. Es que no puedo... Tengo 11 de vida. O sea, ¿qué cojones? ¿Cuánta velocidad tienes? 11. Te gano, ¿no? Tontito. Aprende a jugar, anda. ¿Me disparan? ¿Mayday? Vale. Pierdo más vida, tío. Pero bueno, no importa. ¡Ay, por tres almas! Polvorín. Posición de ataque. Me gusta polvorín. Aunque cualquier explosivo grande me puede matar ahora mismo, ¿eh? Polvorín. ¡Olé! ¡Épico, gratis! El daño máximo por veneno será de dos por turno. Pierdo más vida todavía. Es que es increíble, tío. Vale. No puedo llevarme esto. Voy a dármelo de curarme entero. ¡Ah! ¡Mmm! Epicentro. ¡Para! 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 No sé por qué he hecho eso, pero vale Ver, ver, épico Pasar te permite desplazar al rival en el próximo turno Mis ataques intimidan, tío Es que esto es la hostia, eh Pero me quita, esto ya me quedaría a 7 No puedo quedarme a 7 de vida Esto es muy bueno también, eh Vamos al epicentro Aunque igual aquí es un riesgo venir, ¿no? Aquí está el bosque golpea el suelo Ah, no puedo ganarle de ninguna manera Eh... No puedo ir para allá Si voy para acá me pega Y si voy para acá no puedo pegarle a él O sea, me gana, ¿sabes? Espérate, le quito ¿Puedo llegar a matarle? Es que me gustaría coger una poción Atributos, objetos Nada, creo que lo he jugado mal A ver Me muero, me muero, me muero Qué pena, tío Es que tengo muy poca vida ¿Por qué te pegas a ti mismo? Me han dado un logro ¿Qué es eso? Matas 10 seres mediante devolución de daño Guay Vale Ataque Pierdo más vida aún Vale la pena ir por ahí Hay una poción Curarme por completo Hay un épico Si voy por aquí es que me va a meter una castaña ese tío Estoy muy jodido, ¿eh? Voy a quitarme esto No ha sido el mejor pergamino de tributos Pero... No sé cómo llegar allí, ¿eh? Es que este tío me va a meter un castañazo bastante guapo ¿Puedo ganar la emboscada? En principio sí, ¿no? Vale, un legendario gratis Vale, un legendario gratis Ataque, defensa y vida Bien Hmm... Bien, ¿no? Bien, más vida Vamos a abrir un épico Cuidado Pierdo velocidad, lo cual es malo Perder tanta velocidad, tengo que estar por encima De 20 siempre, aunque en el camino De la luz El problema del camino de la luz es que los enemigos Son muy rápidos, tío ¿Ves? Ya, este es más rápido que yo Y este también Tengo mucho desvío y tal, pero Vale, velocidad, gracias Vamos a abrir otro épico De épico en épico, ¿no? Gano vida Bien, refuerzo un poquito todo Tus ataques se aplican a los seres Tus características negativas Creo que nunca había visto ese objeto Vale, tengo la llave para abrir algún legendario Vamos bien ahora, ¿eh? La puta amalgama Hay que matarla rápido, ¿eh? Que no coma muchos bichos Bien Amiguitos Vale, ahí puede estar el boss El perro Transforma el objetivo de tu ataque Los transforma en ranas Pero me hace falta lo de amistad con las ranas Que creo que es la corona, ¿no? Vale, vamos a abrir esto Las pociones de vida Dan 3 de vida máxima En lugar de curar Esto al principio O sea, si te lo llevas Lo más pronto posible Es la leche Pero más adelante Y sobre todo en el camino de la luz En el que hay muchísimos enemigos Creo que es contraproducente Porque te puedes hinchar de vida Pero Luego no tienes cómo recuperártela, ¿sabes? A menos que tengas cómo curarte Con objetos Esto es cojonudo, en verdad, ¿eh? Amiguitos Me tengo que quitar todavía El tarro La camiseta Los percaminos no se destruyen al usarse Vale, me he quitado un tarro Voy a amiguitos A ver qué puedo hacer aquí No sale el boss, ¿no? Así no es ¿Eran camaradas? No me acuerdo, tío Hostia, gano 5 de crítico 10 de esquiva 10 de... Joder Gano vida Pierdo uno de daño Que me da igual Y cuatro de exidez Que también un poco Me da un poquito igual, en verdad Voy a llevarme esto Es una buena Es una buena vestimenta, yo creo Vale Legendarios Cositas Coño Doble amalgama, tío Joder ¿Quieres parar? ¡Ja, ja! ¡Puerca! Vale Aquí Me lleva defensa Más defensa Lucidez No me da para nada, ¿no? Para el épico, pero no Voy a guardar Agresividad En estas salas especiales Siempre hay Regalitos Una ranita Legendario gratis Sin dudarlo Sin dudarlo Cada tres seres que mate Uno de las mejores características Del ser muerto Vale, me puedo hinchar con eso Mucho, además Lo que tanquea, coño ¿Qué me ha robado? ¿Qué me ha robado? Vale Amuleto, ¿no? ¿Qué he ganado? Vale Está listo, ¿no? No sé qué atributos estoy ganando La verdad Vale Legendario Ese tarros Dios Eeeh Uno de vida Vale Bien, bien, bien Esa coraza me puede dar Mucho, mucho, mucho Vale Eso está ready Me atacan por la derecha Me atacan por la izquierda Ataque Lucidez Creo que me ha dado vida Ese, ¿no? Bastante bien eso Defensa Ranitas Voy a darme las ranas Porque creo que me valen Para la coraza, ¿verdad? Uno de vida Respiro Tengo que ir hacia la luz Y para ir hacia la luz Había que matar a este tío No, eso era la oscuridad Vale, pues no voy a ir para allá No Bueno Tengo una build muy centrada en la petrificación ¿Eh? Pierdo Pierdo muchísimo daño Lo ganó con la petrificación Pero No acaba de convencerme Me gusta mucho esto Congelar a todos los seres Uff Muy top eso ¿Se hago así? Joder Es que estoy viendo que me va a explotar En la cara alguna, ¿eh? Polvorín Realmente ya no tengo nada que cambiar Podría cambiarme esto, ¿no? Pero el amuleto Pero Esto me gusta bastante Podría haber aplicado petrificación con esto Pero Vale, cuidado aquí, ¿eh? Que no me exploten en la cara Esto es muy bueno también, ¿eh? Atacar casi un punto de daño de alma por cada 3 de lucidez Pierdo mucha velocidad Esta máscara de erupción Si se produce un ataque crítico, el daño se multiplica por 3 La máscara de los precios ya no me renta tanto Pero es que pierdo Pierdo defensa y pierdo mucha lucidez ¿Me merece la pena? Hombre, 10% de crítico Y si es un crítico es el triple Me la voy a llevar Yo creo que sí merece la pena Esto me gusta un montón, ¿eh? Me gusta bastante esto Y voy a mantener las almas Por si consigo un pergamino de De almas, vamos Me acaban de hacer un poco polvo, ¿eh? Vale, bien 5 de velocidad Mira Hay que ir hacia la luz Vale Esta parte es complicadilla, ¿eh? Hay una poción por allí, ¿vale? Defensa, que he perdido mucha Tengo que matar todo lo que pueda, ¿eh? Que esto me va dando características a punta pala Bien Bien, ha ido bien, ha ido bien Poco a poco, ¿eh? Te odio Empatía ¿Qué hacía la empatía? Eh, izquierda ¿Cuánto me quita esto? Me quita 40 las explosiones Hostia, la amalgama, tío Está comiendo como una hija de perra Mierda, está gordísima, ¿eh? Vale, hacia la izquierda Vale No puedo dejar que me alcance, ¿eh? Vale Joder Como odio las amalgamas Te lo juro, las detesto La odio, odio las amalgamas Hay que matarlas rápido Porque si no se vuelven inmortales Disciplina Este es el que le va a bajar los atributos a la vez, ¿no? Este no puedo pegarles Me intimidan siempre Derecha son explosivos Joder Bueno Me van a matar, loco Me aguanta Se me ha dado Uh, ya está jodido, ¿eh? Esta es la calma Todos congelados, creo Vale El boss ¿El boss es este? Los enemigos se descongelaban Si los tocabas Aquí hay una amalgama Que hay que matar Sí Se van descongelando, sí Lo otro es vis... Voy a intentar guardar este Para la visión, ¿vale? Muerte, hostias Vale, se ha muerto Me piro, me piro No voy a esperar nada El último, ya Vale Explosivos ¿Hay un invocador de explosivos? ¿Por algún casual? No Uh, qué guantazo me ha metido Pues le hemos metido Tremenda paliza, ¿no? Uno para uno Tú y yo Como siempre Visión ¿Qué te ha pasado? Eh, nos lo pasamos, chicos Te odio Y nos lo terminamos ¡Vamos! Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado un ítem ¿No? Ah, creí que había desbloqueado un ítem Por el logro de... ¿Por qué te pegas a ti mismo? Pues nada, intermedio Vela normal Y vela doble Completas Nos queda piedra siniestra Y farolillo del buey ¿Vale? Y luego ya empezar con el difícil Que es una fumada Espero que os haya gustado Y nos vemos Deja tu like Chao Que es una fumada Y luego ya la fumada Y luego ya la fumada